Si un día yo me voy, tal vez tú pensarás que esto no fue amor y te conformarás pensando que tal vez debía suceder Y solo pensarás tratando de entender que tal vez es mejor porque no sabes qué perder un gran amor es dejar de vivir No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has sabido tú pelear a mi manera, preferiste tú perderme sin pelea Si un día yo me voy, no vas a comprender el tiempo de enseñar lo que hoy no quieres ver Porque para ganar primero hay que luchar Y en esa soledad recién entenderás lo que quería de ti, lo que tanto pedí Y te lamentarás no haber querido amar No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has querido tú pelear por mi cariño, no se gana una batalla sin pelea No has querido sí, sobre mi cariño, puedes vivir